¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chau! ¡Ah, a ver la ciudad! Bueno, pues en Alemania te mando un ojo de kebab, lo típico. 50 centímetros de kebab. Dresden, una ciudad que se fundó en el siglo XII. La ciudad de la Florencia de Lelma. Bueno, esto es el palacio de Schweinger. Los jardines de Schweinger. Visita asegurada a Dresden. ¿Vale? La Catedral de la Sientísima Trinidad. Pues aquí mayoritariamente son protestantes. Sí, pero bueno, también hay una importancia católica. Conedicto, X, B, Palito... ¡¡Robar cartera! No hemos dormido nada en 4 horas de viaje, todo el día caminando, si sale el rey, sale el rey, sale el papa, de salir nadie se escapa ¡Vamoooos! La moneda ha dicho que no, sale el rey, sale el papa, de salir, hoy nadie sale Estamos en Alemania y que manera mejor de acabar el día que tomar unas Salsestruente The best cooker In Dresden Meet you, hello, I'm Jesse, grüßte What's the name, what's this? Bratwurst ¡Vamos, salchizocio! El buen desayunito, moda ahorro on Ya hemos acabado tres de la ciudad, nos vamos dirección Nuremberg, segunda ciudad del viaje del Alemania Mira, según llegamos a Nuremberg, nos encontramos en la calle de fiestas, esto está que trina La buena steak alemán que nos vamos a meter entre pecho y espalda, vamos La buena salchichita Lo que hemos comido ahora son bratswurst, es la típica salchicha alemana, todo lo que tenga la palabra burst, es salchicha Bratwurst, currywurst, en la catedral de Nuremberg, hemos llegado por aquí, hemos hecho la foto donde cruza el río, German Trip Hemos seguido por aquí, a un halfmark, típica plaza baviera, con los colores rojo y blanco, del condado bávaro Es la plaza del mercado Ya después de esta subidita y esta caminata ya estamos al lado, tú, tú estás a la capo antes En lo alto de Nuremberg, todas estas vistas que son más agradables que agradadín No, después de toda la tarde buscando, entramos en California El más típico alemán bar que hemos encontrado aquí Chicas, cerveza y comida Bueno chavales, un brindis por Nuremberg Muy bonito, precioso, salud Bueno chavales, tercera parada del viaje, Praga El cambio de moneda en el viaje, primero con slotis polacos, después con euros alemanes y ahora acá con corona checa, vámonos Bueno, aquí tenéis la torre de la pólvora El puente Charles Bridge La señora de Tim Lo que llama atención de esta virgen es que es de color Bueno, hemos parado unos lugareños y nos han recomendado este restaurante típico checo Vamos a ver qué tal Pato, costillas, goulash, goulash, tamper y doble nación de codillo Comidote, en Praga, 1335 coronas, 53 euros Ah, este es el castillo de Praga La catedral de San Vito, en lo alto de la ciudad de Praga El sitio donde fue arrojado San Juan de Nepomuceno Que si tú pones la mano izquierda donde fue arrojado, este te concederá un deseo por su martirio Yo veo que el mío ya está pedido Estamos aquí de copeteo en Praga, vamos a ir a Karlovia ahora y hemos conocido a estas chicas Muchas gracias por venir De Sevilla Soy de Guadalajara Yo soy de Gandía San Sebastián Que haces una de Donostiarra como tú en un lugar como este ¿Qué? Ese se va a go, to many where I go Sometimes I don't know how I care about my I care about my Viajando con Senshi 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 Del uno al que te haces un hidaldo Del uno al tres Dos y tres Tres Bebe Acabo de llegar de fiesta Estos están aquí y se acaban de levantar Menuda noche What a night Good morning Praga Tent is hungover Después de este viajazo nos despedimos aquí Desde lo más alto de Praga Se puede ver toda la skyline de Praga Lords of Praga